Pero no en pleitos estúpidos de la calle. Vengan, ese heredio tiene problemas para respirar. Este es el final donde tú debes estar. Seridian escogió vivir con los humanos. Puede morir con ellos. Tienes tanto que aprender. Salmonio, ve con Teseus a buscar hojas de eucalipto. Sí. ¡Rápido, corran! Casi. Sí, tranquilo, volví a verlo. Hablamos más tiempo ahora. ¿Hablaron? No te preocupes. Todo saldrá bien. ¿Ahora qué quieres? Me enteré de que Seridian está muriendo. ¿Por qué no estás con él? Él prefirió salir de este mundo en compañía de humanos que son como él. Tú sabes que eso no es cierto. Él quiere estar cerca de todas las personas que quiere. Hércules está con él. Es suficiente. ¿Entonces es tu orgullo lo que te impide hacer lo que deberías? ¡Largo de aquí! Solo hasta que despiertes y veas que no todos los humanos están en tu contra. Cassius, yo creo en ti, por lo que luchas. Pero no te consumas y te alejes de los que te amamos. ¿Qué quieres de mí? Nada. Lo que quiero es que tú vivas feliz. Y no lo encuentro en el camino que has elegido. Tiene que servir uno de estos. Buscaremos la combinación adecuada. No hay ningún remedio de hierbas para curar esta enfermedad. No voy a darme por vencido. Enviaré a Salmonio a buscar a Asclepius. Debe conocer alguna medicina que... Estoy hundiéndome. Es la única realidad que hay. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de despedirme de Dellaneira y de los niños. ¿Y ahora qué? Me enseñaste... Tanto sobre el bien y el mal. Además de todo. Que solo quería agradecértelo. Tal vez fuiste mi mentor, pero... Nadie ha tenido un mejor padre. Buen placer. Te... extrañaré. Y yo a ti. Seridian, Casio se está afuera. Que pase. Quiero hablar a solas con él. Quiere verte. Déjalo solo. Necesita un tiempo a solas. Te daré diez dinares por eso. Bueno, quince dinares. Ni uno más. Ni uno más. ¿Estás arrepintiéndote? No, no creo. Estamos haciendo lo correcto, Locus. Esto no solo se trata de la fuente. Si los centauros comienzan a beber de la misma agua que nosotros... ¿A dónde terminará? ¿Queremos que estén jugando con nuestros hijos? Y con nuestras mujeres. Puedes contar conmigo. No lo olvides. Es importante que Casio sea culpado de la muerte de Perdidis. Hice que el herrero me arreglara una navaja con las de ellos. No me interesa cómo lo hagas. Mientras que podamos probar que fue Casio. No lo olvides. Con Perdidis y el centauro fuera del camino... ...podemos recuperar las tierras de mis antepasados. Ser el magistrado... ...tiene sus ventajas. ¿Y si Hércules se interpone? Bueno, entonces también tendrás que matar. Si los centauros deben vivir exiliados... ...podemos vivir muy bien si no sumamos. Seridian, ¿qué pasó? Solo una diferencia de opiniones. Tiene mucha fiebre. Trae agua. Debes detener a Casio. Se va a armar a los centauros y marchar a la fuente. Habrá derramamiento de sangre de ambas partes. No voy a ir a ningún sitio. Tú eres el único que puede impedírselo. Salvar vidas es más importante que ver a alguien morirse. Yo me quedaré. Ve. De acuerdo. Tchau. ¡Shh! ¡Gracias! A un lado perdidís Déjanos pasar Te lo dije anteriormente, Cassius No permito que hombres armados, centauros o lo que sea, crucen mi propiedad Entonces tú serás el culpable de esta lucha ¡Centauros! ¡Las armas! ¡Esperen! ¿Qué tienes? ¿Acaso saben por qué están peleando? Traspaso de propiedad Igualdad de derechos para todos los centauros Yo también creo en igualdad de derechos Pero no vale la pena matar gente inocente No tiene caso, Hércules Solo estás posponiéndolo, inevitable Ya basta de plástica, ¡ataquen a los centauros! ¡Que no se metan en esto! ¿Qué no te das cuenta de lo que ocurre? Estás siendo incitado a una lucha que ninguna de las partes quiere Solo los que odian a los centauros son los que quieren que haya guerra Hércules tiene razón Esperan que ustedes comiencen a matar para que ellos también lo hagan Así tendrán una excusa para acabar con todos Es lo que esperamos de todos los humanos ¿En serio? Pues deberías empezar por matar a Mirra o a Teseus Mira, son humanos Están en tu camino ¿No es cierto? Si crees que no hay humanos que valga la pena salvar ¿Por qué no los mata? Ellos no se impiden tener acceso a lo que tenemos derecho Tampoco perdidis Guarden sus armas Y te dejará a ti y a los tuyos pasar ¿Cierto?